¡Suscríbete al canal! Loca, me dicen loca, de amores... ¿A que sí? Bueno, vamos, planes de hoy. Uy, esto tendríamos que hacer un pollotar, si es que yo no puedo con mis bracitos. Con mi minusvalía, no puedo con mis bracitos, con mi espaldita. Vamos el fin de semana, que digo yo, el fin de semana vamos hoy. Sí, claro, de hotel, lazo, ¿no? También. Vamos a ver a mi suegra, que, bueno, lleva siete meses, seis o ocho meses. Solo tres fines de semana hemos fallado por ir a ver a mis tíos a la escala. Y vamos a verla un ratito, a darle de comer, a hacerle unas payasadas, que se ríe un rato. Y, bueno, que la verdad que me quiere mucho. Y yo la quiero mucho, 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 demasiado. Pues me la quería traer a casa y todo, pero por mi espalda, mi marido dice que no es lo más coherente. Y la verdad que me apena, porque va a tener que ir a una residencia y lo voy a pasar muy, muy mal. Pero bueno, es más, desde que pasó esto, como que yo me siento mal cuando voy a verla. No estoy igual con ella, ni nada. Y, bueno, os cuento. Vamos a ir a... Al Kiabi. Kiabi, 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 me parece que sí. Bueno, vamos a ir porque le compré una camisa de novio. Y me parece que en otro bloco os lo pondré también. Bueno, le compré una camisa blanca para ir con el traje de novio. Y resulta que era muy bonita la que había, que hacía como una rayita. Y se la probó, no sé, y dijimos una talla más. Y después cuando se la dieron, no sé qué pasó, que le dieron una que es toda lisa. Y no me acaba de... Me gustaba más la otra y vale igual y todo, digo pues... Y más, hoy, hace un mes que la compró y pone en el ticket un mes. Y hoy es justo. O sea, o la cambiamos hoy o se pone esa. Bueno, a las malas le iba, tampoco era. Y bueno, y después, pues nada, quiero ir a un chino a comprar un tarjetero porque no... Me gustaría ir a un sitio de no chino, de comprarlo de material. Pero una vez lo compré y sí, por fuera es así de piel muy bonita, pero al final son plásticos igual. Si hubiese algo que no fuese de plástico, que las pudieses meter. Es que hay los bolsitas, o sea, los monederos esos que van así... Que salían tan famosos en el teletienda. Pero es que te caben tres o cuatro... Tarjetas y yo tengo un montón. Pero un montón, pero... Que si vas al súper tal, te dan otra. Que si vas al súper no sé cuál, te dan otra. Que si vas al súper... Mira, una cosa que os digo a las cadenas, que podían hacer lo que hicieron, o sea, nos han hecho en una tienda de animales. Dijimos, ¿quieren tarjeta? Y le dije, mire, no la quiero porque es que tengo tantas tarjetas y aquí apenas voy a venir. Y me dijo el chico. No, no, es que nosotros decimos si quieren tarjetas, pero físicamente no va a llevar tarjeta. Digo, ¿cómo, cómo, cómo? Dice, sí. Dice, coges y nos das el... El DNI, el nombre de la persona y cada vez que vengas lo comunicas. Y en un momento te lo hacemos. Digo, ostras, digo, pues sí, 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 sí. Pues mira, se ganó tener ese señor una tarjeta que voy a ir más veces, pero que no la iba a coger por el tema que físicamente llevas un montón. Es más, le decía a mi marido que voy a hacer una limpieza de tarjetas de sitios que ya no voy apenas. Porque antes, por ejemplo, iba mucho Capravo, que es Eroski. ¿Eroski, a ver? Sí. Eroski, a ver. Oye, pero ahora la verdad que no voy. Entonces, ¿para qué quiero? Para ir. Quiere cada... Sí, a veces lo he utilizado cuando hemos ido a casa de tu madre. O sea, ver a tu madre porque cerca de la residencia hay y hemos ido. Pero bueno, no vamos a penas. O sea, que no merece la pena. O a las malas, las que no utilizo, en el coche que solemos llevar la furgoneta, pues, o sea, con los volúmen, pues meterlas ahí en un bolsito. A las malas. ¿No? Pues que no puede ser que lleve ahí un montón de peso y un incordio. Porque aparte de peso, el problema, vas a la caja y comienzas, venga, a buscar, a buscar, a buscar. Y me pongo negra. Comienzo a sacar ahí todas y un día lo que voy a hacer es perder incluso la de crédito. Que bueno, la de crédito es para reírse en mi carjeto. Porque entra mi paga y es para reírse. Pero bueno, me fastidiaría por el problema de ir, llamar, pero por nada más. Bueno, como mucho, mucho, mucho puede ser que acaba de cobrar y tuviese 300 y pico de euros, que es lo que gano. O sea, que casi 400, pero bueno, no llego. Bueno, también me fastidiaría, porque los espero como agua de mayo, que quieres que te diga. Bueno, son. Pero bueno, que no es un dineral. Para mí sí, para mi paga, pero bueno. Para ti sería un vermutillo. Pero fastidia, igualmente fastidia. La suma de los dos es lo que hace. Ah. Y bueno, para mis cositas, por ejemplo, mi marido siempre me la deja. El mes pasado me lo gasté para la ropa de él y el del niño. Y este mes mismo me la ha dado para mis cosas. Que le estaba diciendo que no, que quería hacer una hucha y que me compren las cosas. Y yo lo ahorro, oye. No, que no es broma, que yo lo ahorro. ¿O no, cariño? Sí. No, en serio. Sí. ¿Ahorro mucho o no? Sí. Para lo poquito que... Él se lleva a sorpresas, ¿eh? Más de una vez. Porque vamos a hacer cosas o lo que sea y pum. Lo tengo ahorrado. Y le digo, no, es que yo tenía este cojín. Y se sorprenden muchas veces. ¿Es verdad o no? Muchas. Este baúl. ¿No es verdad o no? No. Que más de una vez te salto. Hombre, cuando las compras, por ejemplo, de los coches de los niños, siempre cuando los carnes de los niños, siempre les he tenido un cojincito. Él siempre. O sea que parece que compren muchas cosas y que de estos, pero normalmente compro mucho o por internet. Ahora mismo le está diciendo que he visto un corsé que en una tienda de estas de tatus valía ciento y pico de euros. Y cómo puede ser que la haya visto con el mismo estampado y me vale seis euros y pico. Sí, que cuatro vestidos y cuatro vestidos, un corsé y algo más era, me salía setenta y un euro y veinte, o sea, cincuenta y algo era de los vestidos y tal, y veinte era del porte. Y mi hija dice, es que el porte es carísimo. Digo, pero yo no miro el porte, yo miro el total. El porte me da igual, ¿es cierto o no? Sí que fastidio 23 euros, me parece que era de portes, pero al fin y al cabo, tú miras el total. Si el total te cuadra, ya está. Porque eso es como si mirásemos el porte, un ejemplo de las cosas, el IVA. Si mirásemos el IVA dirías, hostia, qué rabia. Pues esto viene a ser lo mismo, tú miras el total y punto. Y bueno, queremos comprar una Gropro porque hemos estado mirando de otras marcas. Compramos una de Carrefour, grabada súper, 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 súper bien. Pero, el sonido no se escuchaba más que bla, 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 como gritos. Pero no era una marca blanca de Carrefour, era una Nilos. Nilos. Sí, la marca es buena. Señores, si os compréis una Nilos, la verdad, hace muy buena, o sea, tomas y tal, mucho, mucho. Y él es un crack para estas cosas, muy tocapuñetas, hablando así. Pero lo único malo que tiene es el sonido. Si le vais a poner música de fondo, porque hay gente, por ejemplo, yo que sé, hace senderismo, hace bucear, yo que sé, deporte. Y le ponéis música porque no vais a estar yendo con bici, hablando. Entonces, cogéis y le ponéis música, ¿no? La mayoría, porque hemos estado viendo en YouTube y todo era así. O sea, que si es así, comprarlo con los ojos cerrados. Muy bien. Pero, a ver, él tenía, hay una que vale 50 y algo, 60 y algo. No, él se cogió la de 129 euros, ¿no era? Sí. En Carrefour. Y la verdad que... La Mini F Wi-Fi. Mini F Wi-Fi. La verdad que si la queréis para música, o sea, para ponerle de fondo música, perfecto. Es más, la probó en la piscina y muy bien. Si me dejase poner un trocito para que veáis cómo se ve en el agua. Se borró y se borró. Qué malo, qué mentiroso. Es que le da vergüenza, ¿eh? Se borró. Pero, aparte de ahí va desnudo, que van a grabar. Oye, que te se veía la cara solo. A ver, no puedes poner cosas así, cochino. Yo lo miraré. Ya os lo digo. Y bueno, vamos ya llegando a casa de la abuela. Y después nos volvemos a ver. Bueno, a casa de la abuela, no. Ah, estoy tocando el tiqui-tiqui-tiqui. ¿Qué haces? El botón para parar. ¿Qué haces aquí? Ah, qué malas. ¿Por qué se ve tan lejos, o sea, tan cerca? Es el problema de estas cámaras, porque te tienes que hacer así. El problema tiene. ¿Qué? El problema tiene. Bueno, vamos al Tiavi. Señor Benjamín. Entré de recepción. Cambié su camisa. Voy a mirar. Qué pantalón más mono. ¡Hasta luego! Me gusta. Qué chulo. Me gusta mucho el pantalón ese. Ay, la camisa. Qué chulo. A ver. Uy, un peto. Me gusta. Esto chulo. Camarretadona. La falda 5 euros. Me parece muy, muy chula. Me la voy a probar. O sea, para ir así en plan formal. De niña buena. No, 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 no. No. Bueno, he salido de compritas. Y bueno, me ha pasado una cosa He comprado tres camisas de un euro Y una camisa de tres euros Y cuando salgo Y bueno, un pantalón tejano Que la verdad estaba muy bien Yo iba a comprar un tejano Estaba 16 euros y el segundo la mitad Que he cogido uno para mi marido Que eran 20 euros la mitad O sea, 10 euros No, perdón A él le quedaba 20 y lo mío me quedaba la mitad A 7 euros Pero resulta que cuando salgo Le digo, ¿cuánto te salió la compra? De 37 Y digo, está bien Pero aún así no había un poquito caro algo Porque yo mentalmente estaba haciendo cuentas Y miro el ticket Y le habían salido Bueno, la diferencia Nos habían cobrado 7 euros De diferencia O sea, ya me diréis Menos mal que lo he mirado Evidentemente Menos mal que lo he mirado O no Pero bueno Ahora vamos a ver a mi suegra Aquí con mi suegra Esperando que la pongan a dormir Y casi me duermo Pues estoy asentada en su cama Ya hay mi maridito Todo agobiadito Yo no estoy agobiado Uy Sí Hombre Los hospitales no son muy agradables Que digamos ¿O no? No ¿Qué? Y bueno, por respeto a mis cuñados No la saco Porque no lo sé Si ellos quieren Que saque Dele No ¿Qué? ¿Cuál es mi suegra? ¿Cuál es mi suegra? ¿Cuál es mi suegra? ¿Cuál es mi suegra? Bueno pobrecilla no está muy bien y ahora a las 3 y media o así nos marcharemos para la casita bueno os dejo bueno ya más o que no me en cuadro ahora bueno ya hemos salido de los buenos estamos saliendo del hospital lo veis y bueno hoy he visto mi suegra muy muy achafada verdad venda no sé muy despensa muy bien no me voy para venda me estás mojando eh me está mojando secate cochino las manos y no me ensucies mentiroso bueno que estoy hablando que que me veis preocupada de tu madre no le he visto bien no día por día está está perdiendo pero bueno decía hoy unas cosas que no la entendíamos y bueno nos vamos ya para casa o qué hacemos quería él que lo invitase al japonés no 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 que tenemos el bebé en casa el bebé hojallín que es mi perrito ¿o no? no, es mi bebé que está enfadadito está enfadado con él no ha querido ni su chuche al malo, malo que eres mira que día más bueno ahí tenemos mi coche bueno estoy en el Aldi y voy a comprar leche de almendras que me gusta mucho, mucho, mucho ah mira que hay bebida de soja de arroz no, no, la soja de arroz no me gusta y la de soja me gusta pero la de soja de arroz no, 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 ay esperad que estoy mirad que panes mirad que panes que pinta tiene una pinta lleva el donut oh, que bueno que bueno no, que bueno, que bueno que bueno croissant estos me gustan a mí de cereales me encantan están buenísimos tomamos cequilla y voy a coger pan ¿cuál cogemos? a ver la gallega ahí llega esta es esta como es pan normal ah no es como blanquita esta esta tiene pinta de estar blandita o esta hace gran reserva se llama porque esta la bebe normal y de esto es integral ¿eh? un par de quilo eh a ver para laticeo para ampipas y para de pobla de pueblo ven ya que cojo esta blanquita o cojo es que esos están buenos pero es que el otro día en el carrefour ya pues ya está lo coges ahora aquí lo coges en el carrefour para pobla o cojo este y para apañarnos porque me gustó mucho 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 o no el de ayer si era esta es buenísimo la verdad que aquí da arroz y soja pero no de almendras no solo hay allá en esta estantería pues bueno vamos vamos a comprar leche de soja y arroz y pan y melocotones me alimento solo de su verdad venda de leche de soja y arroz de leche de soja no de leche de soja no ya me he confundido de leche de estas vegetales vaya ya está acabaré antes y melocotones melocotones me ha dado por comer y esta es leche de soja no de almendras de almendras y bueno y esta que se le dio ya los diablos tiene mucha mucha hambre tiene mucha hambre me encanta mirar estas cosas es que me encanta mirar las cosas de oferta no puedo resistir mi marido se pone negro pero me encanta ay me encanta que es esto ah es para el váter no esto no y esto crema corporal que debe valer fragancia mango y liche es que hacen unas fragancias que la verdad que te las comerías te las comerías tan deudio lamufas me encanta me encanta también otra de las cosas que me gusta los trapos las valletas diréis que estoy loca que le toca le toca falta la sandía falta la sandía ya ah lo has cogido es al dixi si y y y y y y y y La barra, ven ya, pero estas caen muy poquitas, ¿no? Ah, mira, hay una aquí abierta. Uy, caben muy poquitas aquí. Tenía un gusto haber comprado eso. La cartera. Mirad que ensalada más rica. Eso es para mí. Bueno, para mí. Y mi madriguito, callito. ¡Mmm, qué bien golea! Y vamos a... Hay melocotones. Y mi té, que ahora sale. Me encantan estas cosas. Y me voy a comer. O sea, que aproveche para mí. ¿O no ha vendido? Mirad, mirad a mi bebé. Que está dorme de té. Haciendo la siesta. ¿Qué estás haciendo la siestita? Intentando hacer la siesta. Aún me aguantan los ojos, ¿verdad? Ven ya. ¿A qué me aguantan los ojos? Uy, me se van para allá. ¿Qué pasa de matar al perro? Es que sueño. Es que estamos viendo una película que la suegra es muy, muy mala. Y está volviendo loca a la novena. Qué malvada, por Dios. Lo estamos pasando hasta mal. Y mi marido dice que no le gusta esta peli porque lo pasa mal. Y me hace gracia porque después le gusta de tiros y sangre y cabezas cortadas. ¿Qué? ¿En qué quedamos? Mirad, qué interesante mirad. Ay, que estoy dando el zoom. Oh, por Dios. Es que con una mano es muy difícil, señores. Muy, muy difícil. Y encima si esa mano está loca. Me siento loca. Oh, oh. La suegra está por aquí. Ay, me parece... No sé qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Tiene que arreglar la piscina en tubo. ¿Y qué vamos a hacer? Pipo. ¿Qué vamos a hacer? Pipo es que le llamo yo Pipo a mi marido. ¿Por qué me dijo que le llamo Pipo? Y mirad este. Mirad. Qué cosa más linda. Está hoy muy, muy raro. No sabemos si está malito o algo. Puede ser que esté malito. ¿Verdad, Benya? No quiere comer apenas. Es muy raro de él porque es muy glotón. Y es muy gordo. Tenemos que hacer el régimen. Ven ya. Aquí estamos preocupados que está rarito. Me estoy explicando que está rarito a mis seguidores. ¿Y cómo está el ojo allí? ¿Está peor mimado? Sí. Mi niño. Está muy calentito. A ver si va a tener fiebre. Mirad, qué cosita. Es mimoso, ¿eh? A ver. Y eso que no me gustan. Pero... Me tiene loca. Me tiene loca. Loca. Totalmente loca. Bueno, nos dejo. Te voy a dormir. Un poquitín. Esta vez estaba durmiendo conmigo, ¿eh? Di, y no sé qué me pasa. Señores, que estoy un poquito hoy pachuchín. No quiero comer sandía, que es mi plato preferido. Solo comer un trocito. Sí, a ti te decimos que eres muy guapo. Di, no sé. Estoy tontito. Creo que esta pancheta gorda que tengo aquí, esta pancheta gorda, le pasa algo porque está caliente. Está muy caliente este perro. Tócalo aquí. Aquí, aquí. Arde, ¿eh? Pero es que no soporta ir al veterinario que le tengan que poner el supositorio. Ahí el supositorio. El termómetro por el culete. Él no son sus cosas normales. Y se pone muy, muy, muy nervioso. Pero mirad. ¿No habéis visto algo más bonito en el mundo? Que un bebé tan guapo. Y soy de mamá y papá, que los quiero mucho, que siempre estoy con ellos. Onda, ya estás enseñando la pichorreta, ¿eh? A los nenes, la pichorreta. ¿Eh, cochino? Estás enseñando la pichorreta. Te van a ver la pichorreta. Sí, cochino. Sí, eres un cochino. Y ahora no me sacas la lengua. Ni cuando estoy muy a gusto por aquí. Me asoma la lengüecita. Porque soy un bebé. ¿Cuánto mido? Mido como un bebé. Y peso como un bebé de tres kilómetros. Sí, soy un perrito. Papá, para ya. Bueno, enfócame, que me voy a despedir. Me voy, estoy cansadita. Me voy a desmaquillar, que no sé si me queda algo ya en los ojos. ¿Me queda algo de maquillaje? ¿Eh? Un poquito. Pues me voy a desmaquillar. Bueno, aunque no me queda cenar, pero digo que debo tener ya churros. Con todas las horas que llevo. Y estoy muy cansadita. Voy a cenar muy poquita cosa. Y me voy a dormir. Y os deseo. Si estáis viéndome por la noche, buenas noches. Guapiuras. Y que descanséis. Besitos.